Este Crop Circle que nos da la fecha del 21 de diciembre de 2012 tiene una característica especial que tiene un círculo como invitándonos a ponerle algo dentro de ese círculo también tenemos otro Crop Circle que nos da una fecha que es el que ustedes conocen como el del reloj polar la fecha del reloj polar es el 6 de agosto del año 2016 y entonces tenemos un periodo del 21 de diciembre del 2012 al 6 de agosto de 2016 aún no sabemos mucho acerca de estas fechas pero en este periodo que es aproximadamente 36 meses más 17 o 18 días parece ser que es lo que se acopla más a las profecías para los Estados Unidos que se encuentran en los divinos rollos del Cordero de Dios yo quiero invitarlos a que chequen ustedes las profecías y se den cuenta de que algo está pasando y que mucha gente no quiere ponerle atención porque no le conviene pero yo se los advertí era una profecía, una advertencia para que los Estados Unidos cambiaran su forma de pensar y tenían la oportunidad bueno, ya ha sido la fecha del 21 de diciembre tal vez era el punto de no retorno y quizás, bueno, todavía tengamos un poquito que hacer para poder remediar el asunto